Que se venga esa primerita ¡Esa huérquita! ¡Eso que va! Con su zapá, pierna zapá A dulce criota Con su zapá, pierna zapá A dulce criota ¡A la palma! ¡Eh! 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 ¡Ese zapacero, zapacero! ¡Aärnia! ¡Aredra! ¡Sí! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¡Salud, don Wilfredo! ¡Salud! ¡No le van a echar mucha mistura a don Wilfredo! ¡Estás desvalando nomás! ¡Van a echar a perder! ¡Que se venga, que se venga la que falta! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¡Aplausos, aplausos! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida!